El día llegó, no hay momento que me dé, hay que buscar unir al mundo de una vez. Tantos necesitan un nuevo amanecer, no hay que ayudar, tenemos el deber. Y bueno, como todo lo que se me ocurre, viste, que se te ocurre ahí una idea loca en esta cuarentena. Y bueno, que todo, sobre todo, bueno, vamos a hablar de la parte de los artistas que se pararon y con el tapado, como decir, le taparon la boca, ¿no? Porque no pudieron salir a cantar más, no pudieron actuar más. Y bueno, se me ocurrió poner en el Facebook, Salto Canta, puse Salto Canta nomás, ¿no? Y ahí empezaron a preguntar, ¿de qué se trata? Y bueno, entonces más o menos hablé por privado con algunos cantantes, algunos artistas y eso. Y bueno, más o menos lo que era la idea, ¿no? De juntar a salteños, artistas salteños, e interpretar ese tema que dice tanto la letra en estos momentos, ¿no? Bueno, fue sumando gente, se fue sumando artistas, este, lógico, yo no, no, no conozco, no estoy en el ambiente de los artistas, ¿no? Este, le pedí que los que están en el tema que invitaran a unos, a otros y eso. Y bueno, y ahí surgió la idea de hacer el tema este, a otros les encantó, a otros no quisieron participar, otros no se enteraron, por qué motivo no se enteraron, y otros también no pudieron hacerlo, no realizarlo por sus actividades. Y los cantantes, los artistas que actuaron en el tema fueron 22, más Sergio Mena, que el director, que hay que sacarse el sombrero, que el hombre es un genio, ¿no? Un genio, la verdad que el trabajo de él fue impresionante. Y bueno, y el trabajo de todos, ¿no? Porque todos desde su casa, lógico, no tienen equipos profesionales, unos sí, otros no, este, no tienen una sala de grabación. Este, fue todo medio, había uno, Menejer está en la Argentina, Loí Godoy está en Brasil, Paola Carvallo está en España, entonces era todo muy, muy complicado para armar y compaginar todo eso, ¿no? De poder vencer. Somos amor, somos el mundo, no hay nada que te mueren, somos la luz, que el mundo es tu y yo, que nos desganzar, podemos rescatar, Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra el colador, lo más oscuro.